Como un partido liberal, un partido demócrata, pues nos sorprendió mucho la idea de que solo fuera una plancha, ¿verdad? Y la verdad fue que nos interesamos por proponer la figura del doctor Adolfo Martínez Coll para que sea presidente del partido, porque un partido debe tener competencia de candidatos y en este caso, pues, no solo ir a ratificar una fórmula como se hacía en el PLC y como se hace en otros partidos en la actualidad. Ahora, ¿esta plancha irá a salir de un solo bloque o va a ser elección de cargo por cargo? ¿Qué manejaste? Bueno, se suponía que se iba a hacer una elección así, cargo a cargo, ¿verdad? Pero ya se maneja que hay planchas, que hay planchas. Tanto el licenciado Alberto Montialegre como el doctor Martínez Coll Ahora, ¿dentro de la plancha que lleva el licenciado Montialegre, por relación a la que podría llevar Adolfo Martínez? ¿Por cuál se inclinaría los votantes, según su criterio? Este, bueno, no voy a hablar por Ginoteca o Ginoteca, ¿verdad? Sino que por otro departamento que también hemos estado cabildiando y la verdad es que la gente tiene el interés de apoyar al doctor Martínez Coll porque es el cambio, es el cambio, va gente nueva, queremos cambiar, digamos, esta modalidad de hacer política, de hacer oposición en el país. Bueno, los comentarios también, Andrés, fuera del ambiente, en los departamentos, es que la próxima ficha para negociar después de Arnoldo Alemán es Eduardo Montialegre. Sí, eso se maneja, ¿verdad? Y las bases lo manejan muy bien, pero que Eduardo, pues, prácticamente lo considera la base como un reo político del Frente Sandinista. Bueno, pues, nosotros como miembros del partido, como directivos del partido, tenemos que responderle a las bases y decir lo que las bases sienten en este momento, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros, buscando el cambio, tener un partido donde no haya gente estigmatizada. Ahora, ¿cómo es posible que Montialegre esté aceptando la presidencia de un partido cuando en elecciones anteriores todo el mundo votaba por el FRIP, pero no por Eduardo? Así es, yo nunca pensé que Eduardo Montialegre, pues, iba a ser candidato a la presidencia del partido. Hubiese de declinar, sinceramente, yo, eso es lo que considero más sano para él. Porque la verdad es que, como en vez de crecer como líder, el licenciado Montialegre ha ido reduciendo su liderazgo. A tal punto puede que, según las encuestas de opinión, lo sitúen en un 3%, incluso debajo del PLC. Ahora, ¿oficialmente ustedes manejan quiénes son los que van a integrar esta plancha que va a proponer en la convención del licenciado Montialegre? Este, sí han mencionado algunos nombres, pues, pero no te podría decir si es oficial. Si es oficial, este, porque en este momento yo entiendo que ellos están buscando gente para mejorar la propuesta, pues, a la convención. Bueno, ¿todos esos comentarios positivos o negativos que maneja Eduardo no considera usted que se haga, como decía anteriormente, el termómetro para que él deje el partido y más no utilice gente nueva? Bueno, esa es la idea. Decirle al licenciado Montialegre, hombre, ya es tiempo de mejorar, es tiempo de cambiar, es tiempo de ver caras nuevas. Hombre, la juventud, pues, le inyectaría nuevas ideas. Y gente que no tenga, digamos, esa negatividad ante la población, pues, yo creo que sería sano que queden dentro de las estructuras del partido. Ahora, hay algo bastante raro, porque de estar bien electo, Eduardo Montialegre, como presidente del PRI, prácticamente venía a adueñarse de los sellos del partido, por otro lado. Y por otro lado, de que lo va a hacer, va a ser juramentado en caso de ser electo por el presidente del Consejo Electoral. Pues, bueno, son cosas que se manejan, pues, ¿verdad? Pero no se sabe a ciencia cierta. Generalmente, el Consejo, pues, siempre llega a dar fe de lo que se debate en las convenciones, ¿verdad? Pero no sabía que iba a llegar el magistrado presidente. ¿Algo que se nos capte? Bueno, pues, hacerle el llamado a la población para que recurran ante sus directivos, directivos departamentales, municipales, y que lo hagan reflexionar y que le den el apoyo a gente nueva para que este partido, pues, mejore. Porque si no somos un partido atractivo para las futuras elecciones, hombre, definitivamente no vamos a hacer nada. Por eso me he llamado a la gente para que vaya donde sus directivos, donde los convencionales, a decirles la verdad y que ellos transmitan a común, es nuestra obligación transmitir lo que las bases sienten. Yo digo la verdad porque yo he andado movilizándome en las comunidades, conformando directivas, y la verdad es que existe un gran descontento de Eduardo Montialegre. No quieren que él esté ni de candidato a cargos de dirección del partido, ni mucho menos a cargo de elección popular. Muchas gracias, diputado. Está bien, la orden.